¡Vámonos, mi querido Ulises, a seguir conociendo nuestra hermosa República Mexicana! ¡Vámonos hasta Campeche y nos enlazamos con Gerardo Sánchez, que nos trae siempre cosas interesantísimas de esos lugares hermosos que tiene nuestro país! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Buenos días, Esteban Ulises! Como siempre es un gusto saludarles y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de cultura de Campeche. Bueno, de cómo los descendientes de los pueblos mayas creen en la vida después de la muerte, ya que para ellos la vida era un tiempo sin fin. En los habitantes de la comunidad de San Nicolás, en el municipio de Calquinía, al norte de Campeche, tienen un cementerio muy peculiar en donde los restos socios de sus familiares habitan en casas como las que vivieron en vida. Veamos el siguiente reportaje. Los descendientes de la civilización maya creen que cuando una persona muere, su alma va al inframundo y que regresan a la tierra en estas fechas que se celebra el Janal Pichán o Comida de las Ánimas. En la comunidad maya de San Nicolás, Calquiní, a 101 kilómetros al norte de Campeche, sus 403 habitantes tienen una peculiar forma de mantener viva la memoria de sus fieles difuntos. San Nicolás es una comunidad única también por sus tradiciones, por su cultura muy peculiar entre los habitantes. En el mismo cementerio tienen edificado una especie de casitas, las casitas que pueden ser desde madera, pueden ser desde láminas de cartón o de zinc. Ellos de una manera representan ahí la choza que fue de ellos donde ellos habitaban. Los restos socios son colocados en el cementerio de San Nicolás por los familiares en construcciones similares a las que usaban en vida, pues creen que sus muertos también tienen derecho a reposar, cómodos y en paz. Cada una de sus casitas lo toman como que en esos días, pues sus seres queridos vienen a esas casitas, de tal manera que las van arreglando, les van poniendo sus flores, les van poniendo sus ofrendas. La tradición de aquí es que nosotros hacemos estas casitas con lámina y palitos, pues porque para nosotros este es el segundo hogar de nuestras familias. Aquí así que los colocamos, los limpiamos, las osamentas, le ponemos veladoras, sus flores, hacemos un rezo. Doña María Kankoyi, de 40 años de edad, cada año acude al cementerio de San Nicolás a ver a su hermano y demás familiares que ahí yacen, en su segundo hogar, construido con madera y láminas de zinc. Queremos brindarle, pues, no sé, algo donde pueda descansar, donde están sus restos, donde pueda verse bien. Entonces lo que hicimos fue hacer, era mandar a hacer una casita. Aquí en esta casita, pues ya sé lo que es mi hermano, que falleció hace 10 años en un accidente. Pero nosotros como familia, pues nunca lo abandonamos, siempre estamos al pendiente. Además, en San Nicolás, los habitantes acostumbran a desenterrar los restos de sus familiares luego de 3 años y conservarlos en una caja y expuestos al aire libre. ¡Qué interesante, Gerardo! De verdad, interesantísimo. Sí, sí, muy interesante, Esteban Ulises, porque miren, los descendientes mayos no le tienen miedo a la vida después de la muerte, al contrario, hacen todo lo que esté en su alcance para que los familiares que se adelantaron en el sueño eterno se mantengan en paz y sobre todo en su memoria, Esteban Ulises. La verdad que es una cultura milenaria en donde todavía tenemos la fortuna de seguir contando con este legado, es un legado cultural y del respeto a los que ya se fueron. Exacto. Y yo creo que de eso, pues ya partimos bien, ¿no? Lo demás son cosas positivas que te deja el recuerdo de un ser que ya se fue. Así es, efectivamente, sobre todo ese respeto hacia los que se fueron, no lo ven como algo burdo o como algo que esté fuera de lugar, al contrario, lo hacen con amor y con cariño y con mucho respeto, sobre todo para los familiares que ya se adelantaron en la vida. Lo que no entiendo es por qué el Rudo Rivera ya tiene una hamaca en unas casitas. No, no es cierto, no es cierto. El Rudo Rivera es jefe de manzana ahí. No, Gerardo, es verdad que interesantísimo lo que nos traes y gracias a la gente que también nos deja conocer, pues la intimidad de sus creencias. Allá en Campeche. Y en la cultura, qué padre. Hermoso estado. De bárbaro. Ahí está mi querido Ulises. Lejos de... Gracias, Gerardo, como siempre, nos dejas con un gratísimo sabor de boca.